Para mí el mayor beneficio es la oportunidad de compartir con personas de otros países. Inclusive ahorita ya hemos formado un grupo de trabajo, estoy yo boliviana, con una colombiana, con una argentina y una brasilera. Así que creo que el lobby de experiencia que estamos creando es fabuloso. Y otro beneficio personal que he tenido es que una de las materias que estoy cursando, de hecho, historia de las ideas políticas, me ha impulsado a crear mi blog, que es una idea que tenía hace bastante tiempo, la verdad, pero no me había animado a hacerlo. Así que con el impulso del tutor y las lecturas correspondientes ya he logrado lanzarlo, ya lo publiqué. Y la verdad que ha tenido bastante aceptación, obviamente aspectos que aún debo pulir, pero ya está en línea. Así que creo que ese es uno de los mayores beneficios que yo he obtenido de este intercambio. Las clases en sí, en la universidad, empezaron el 26 de agosto, si no me equivoco. Pero fue en los primeros días de septiembre en los que ya empezamos a comunicarnos con este grupo de personas. Y antes de que inclusive nos soliciten hacer un trabajo en grupo, que justamente es lo que nos tocó en la fase 2, ya habíamos creado el grupo porque nos llevamos muy bien en las conversaciones con el foro. Entonces, en cuestión de menos de un mes, diría yo, ya fue lo de conformar el grupo de trabajo y también la publicación del blog. La verdad que estoy contenta con el avance de la universidad, porque como había comentado anteriormente, la universidad tiene experiencia, de hecho ellos hace 30 años funcionan con esta modalidad de educación a distancia. Y el avance, si bien está compuesto por clases pregrabadas, la comunicación con los compañeros y con el tutor es el flujo constante todos los días en los foros que tenemos. Los materiales de lectura son muy interesantes, la verdad que yo soy una persona que le gusta bastante leer. Y si bien aquí en la universidad he leído de todo un poco, obviamente el enfoque al cual direcciona la materia cada tutor es distinto. Por lo tanto, ahorita estoy leyendo a Platón, Aristóteles y compañía. Entonces, la verdad estoy fascinada con el tema de las lecturas complementarias que nos han dado. Y por supuesto, el material en sí de las materias, porque ya lo había mencionado antes, pero yo estoy cruzando dos materias, Derecho Internacional Humanitario e Historia de las Ideas Políticas. Materias que si bien un poquito habíamos tocado en mi formación acá en UTEPSA, ahora las estoy complementando. Y creo que para lo que tengo planeado a futuro van a ser bastante beneficiosas. Uy, la verdad que tengo de todo un poco en mi cabeza. Inicialmente he considerado hacer máster en sí direccionados a ciencias políticas, pero también me gusta bastante el tema de los derechos humanos. Tengo ahí en la mira un par de becas a las cuales aplicar en el exterior, a las que espero poder calificar y la verdad que no dudo que así será. La verdad, como le dije, que se animen, porque la facilidad que estamos teniendo ahorita y la oportunidad que nos brinda tanto UTEPSA como las universidades que nos recepcionan, creo que son únicas y creo que la mejor forma de afrontar esta situación que estamos viviendo es aprovechar este tipo de oportunidades que nos facilitan estar en otro país desde la comodidad de tu casa. Porque, como le comentaba, yo ya tengo mis amigas extranjeras y todo ha sido vía Skype, vía Skype y WhatsApp y ahí estamos. Todas son de mi área. Hay una que estudia más relaciones internacionales y las otras de ciencias políticas. Entonces nos entendemos, nos conocemos y quién sabe qué puede pasar en un futuro. Yo terminar recepcionándolas a ellas o ellas a mí en su país de origen. Así que creo que ese es el mayor motivo por el cual invitaría a mis compañeros a animarse y, como comentaba, por la complementación a su formación académica. Claro, considerando que el intercambio presencial incluye una serie de gastos, el transportarse allá, el vivir allá, creo que ese sería el principal. De que puedes hacerlo desde acá tranquilamente. El otro es la complementación a tu formación. Porque, como mencionaba, para mí estas materias han sido claves y, de hecho, me animé a agarrar dos, que a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Pero estoy feliz al respecto porque mi formación acá en UTEPSA ha sido, la verdad, fabulosa. Pero nunca está de más. Aprender más y, bueno, compartir con otras personas, como comentaba. Creo que eso sería lo principal para mí. Porque, a nivel personal, yo no me animé a irme de intercambio por una serie de factores antes. Pero, dada esta oportunidad, no podía dejarla pasar.